Relevo a Julián Lanzarote en el ayuntamiento de Salamanca que Fernández Mañoco hacía cariñosamente rodeado de su familia. El nuevo alcalde resultaba elegido formalmente por el voto de los 18 escaños con los que contará en el salón de plenos. Prometía ser un alcalde dialogante y para todos los salmantinos. Hoy tomo posesión con el objetivo de legar una Salamanca mejor a las generaciones que nos sucederán. Una Salamanca que se sienta orgullosa de su pasado, pero una Salamanca que desde el presente construya un proyecto de oportunidades. En su política de mano tendida, Mañoco proponía al PSOE acuerdos básicos en materias como el plan de austeridad, el pacto territorial con el Alfoz o un plan de oportunidades y anunciaba sus medidas inmediatas. La primera de ellas, no subir los impuestos. En segundo lugar, crear el parque empresarial de la ciudad de Salamanca, desarrollando con iniciativa público-privada nuevo suelo a precios asequibles para la instalación de empresas. Exigir sin duda la mejora de comunicaciones por ferrocarril, fundamentalmente la conexión con Madrid y con Portugal. Con nueve concejales contará el PSOE en el que Enrique Cabero asume la portavocía. Liderará la oposición también con la idea de alcanzar pactos y ofrecer propuestas. Tengo la oportunidad de poder trabajar por Salamanca con un buen equipo, el respaldo de un gran partido y desde esta institución. Como salmantino, comprometido y militante, ¿qué más puedo pedir? Una toma de posesión solemne y en medio de una total normalidad y en la que la única anécdota fue el pequeño contratiempo del nuevo alcalde a la hora de colocarse la banda. También para la historia queda la imagen de María Belcampo, la primera concejal que ha recibido la medalla en silla de ruedas, y la de Enrique Sánchez Guijo, primer miembro de un equipo de gobierno invidente.